Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quisiera llegar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Juan Manuel Márquez Y su cabañita campestre En Simijaca Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar Sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me das Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible Quererte y llorar Comprendí que el amor Que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Por el día que llegaste a mi vida Un paloma querido Un paloma querido Me puse a brindar Y a sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Sentí superior a cualquier Que un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la recibo Pero yo te la vengo a dejar Música ¡Gracias!